En contraste informativos. A raíz del caso de un niño que mató a su maestra, un niño de 11 años allá en Torreón, se ha desatado una polémica en torno a la seguridad en los planteles en varias partes de México y qué acciones realizan las autoridades para prevenir este tipo de incidentes. Es el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. Me acompaña gente de la Secretaría de Educación, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la Asociación Estatal de Padres de Familia y del Ayuntamiento de Zapopo.